bienvenidos a un nuevo episodio del podcast slow medicine revolution continuando con la serie de tiroides hoy hablaremos de un tema del que pensamos pues que quizá no se habla lo suficiente quizá también porque es menos frecuente que otros problemas tiroideos y es el hipertiroidismo hablaremos de en qué consisten sus posibles causas qué síntomas produce y cómo lo podemos diagnosticar y qué problemas puede producir comentaremos también qué es la enfermedad de graves base dow que es la más representativa del hipertiroidismo y sobre la autoinmunidad así como su relación con otras disfunciones autoinmunes y de qué pueden hacer los pacientes para mejorar esa disfunción y muchísimo más para ello como siempre contamos pues con la doctora sariar ponen especialista en medicina interna y pni y con la doctora áfrica villarroel como no podía ser de esta forma especialista en endocrinología y conmigo mismo susan judas que soy especialista en medicina de familia qué tal áfrica buen año hola qué tal feliz año este es uno de los primeros podcast que grabamos este año y bueno seguimos con la con la serie de tiroides buen día sari qué tal cómo estás qué tal cómo estáis pues aquí empezando empezando el año nuevo que esperemos que sea un año súper normal esperemos ojalá bueno pues antes de entrar en materia simplemente recordar que tenéis las notas de este podcast colgadas en nuestra página web slow medicine revolution punto com y en nuestras redes sociales donde nos podéis encontrar en facebook en instagram y en youtube como slow medicine revolution donde también podéis dejarnos vuestras dudas y comentarios o cualquier cosita que nos queráis siempre comentar bueno vamos a empezar por el principio áfrica vamos a ver qué es el hipertiroidismo en qué consiste y cuáles son sus causas más frecuentes comentanos un poco bueno pues voy a tratar de resumirlo aunque es un tema bastante amplio hablamos de tirotoxicosis o hipertiroidismo cuando existe un estado clínico derivado de un exceso de hormonas tiroideas y que puede verse a distintas disfunciones o distintas situaciones si el origen de esta tirotoxicosis está en la glándula tiroidea hablamos del hipertiroidismo de hipertiroidismo primario que es el más frecuente en otros casos podemos hablar de tirotoxicosis de origen extra tiroideo son mucho menos frecuentes y pueden tener su origen por ejemplo en la glándula hipofisaria sería un hipertiroidismo secundario otra causa puede ser la toma excesiva de hormona tiroidea sintética bien porque el paciente esté siendo tratado con esta hormona y tome más dosis de la que necesita o bien porque un paciente decida por distintos motivos tomar esta hormona y bueno tome un exceso también puede ocurrir que exista un exceso de tiroidea ectópico que produzca hormonas o algunas situaciones que aumentan la beta HCC que es la hormona típica del embarazo que bueno tiene unas características parecidas a la hormona tiroidea y a veces puede puede imitar un hipertiroidismo como decía antes en la mayoría de los casos el hipertiroidismo la tirotoxicosis se origina en la glándula tiroidea y hablamos de un hipertiroidismo primario cuando hay un exceso de hormona tiroidea producido por la tiroides la hipófisis de forma compensadora pues disminuye o incluso llega a suprimir la secreción de hormona TSH de esta forma avisa a la glándula tiroides de que tiene que dejar de secretar tanta hormona porque está produciendo pues un cuadro de hipertiroidismo así que en general si vemos en los análisis unos valores disminuidos de TSH o suprimidos unos valores elevados de T4 y T3 que ha sido posible ya ya hemos hablado en otras ocasiones que le da los medios de T4 libre y T3 libre pues entonces lo que habitualmente nos indican es que hay un hipertiroidismo que la glándula tiroidea está funcionando en exceso. Clásicamente decimos que si la TSH está disminuida o incluso suprimida pero la T4 y la T3 están dentro de los límites normales del laboratorio pues hablaríamos de un hipertiroidismo subclínico es decir que habría una diferencia en tiroidea pero que no llega a ser demasiado importante o que no puede ser síntomas. Sin embargo tanto en la situación de hipertiroidismo hipertiroidismo primario con TSH suprimida y con T4 y T3 elevada como en esta otra situación aunque la T4 y la T3 no estén elevadas si hay síntomas compatibles con hipertiroidismo tendríamos que hablar de hipertiroidismo primario clínico. No es una patología excesivamente frecuente en Europa por ejemplo se estima que el hipertiroidismo clínico acepta menos del 1% de las personas acepta más a las mujeres y podemos encontrar hasta un 3% más o menos de hipertiroidismo subclínico. En Estados Unidos la prevalencia es un poquito más baja. Existen distintas causas por las que puede producirse hipertiroidismo primario y en nuestro medio el más frecuente es la enfermedad de Bayes-Basedo que es la que ha comentado inicialmente Susan que se llama así pues por los dos médicos que la describieron por primera vez que fueron Robert James Grace y Carl Adolf Bob Bassi. No sé si lo he dicho bien. El caso es que no son los nombres. Es una enfermedad que se describió ya en el siglo XIX o sea que tiene años de diagnóstico y la gran mayoría de casos que detectamos en el primer mundo como comento o en zonas en las que la ingesta de yodo es suficiente aproximadamente el 60, 70, incluso el 80% de casos tienen que ver con esta enfermedad de Bayes-Basedo. Acepta con mayor frecuencia a las mujeres en edad fértil en zonas como digo con suficiente yodo porque en zonas en las que no hay yodo suficiente hay una mayor tendencia a que el origen del hipertiroidismo sea por núvolos tiroideos de los que hablaré más adelante y esta enfermedad tiene un origen autoinmune es decir que nuestro sistema inmune por el motivo que sea, esto hablaremos más adelante, se equivoca y comienza a producir anticuerpos que son capaces de aumentar el tamaño de la glándula, de producir un bozo y de estimular la producción de hormonas tiroideas. Los anticuerpos que con mayor frecuencia aparecen en este cuadro son los anticuerpos TSI o anticuerpos estimulantes de la glándula tiroides pero también podemos encontrar en un porcentaje muy grande de casos anticuerpos anti-TPO por eso en la evaluación de este problema es importante pedir todos los anticuerpos para poder caracterizarlo. En esta enfermedad también pueden aparecer otras alteraciones como la oftalmopatía o orbitopatía tiroidea que también es un trastorno autoinmune que a veces aparece, bueno que en la mayor parte de los casos aparece junto con el hipertiroidismo pero que también puede aparecer en personas que solamente tienen los anticuerpos pero su tiroides funciona perfectamente o en personas incluso con hipotiroidismo de Hashimoto es un problema en el que hay una alteración, una infiltración de los músculos extraculares que hace que aumenten de tamaño y suele ser leve, en algunos casos es algo más grave normalmente los síntomas iniciales son sensación de arenilla en el ojo, irritación, lagrimeo excesivo y si avanza podemos observar incluso que los ojos se salen un poco de la cuenca del ojo hay un exoctalmos y esto puede llegar a provocar incluso que haya alteraciones en la visión lo más característico es la visión low también puede haber úlceras corneales porque el ojo está más expuesto bueno, en fin, es un problema relativamente frecuente que no suele ser grave pero que en ocasiones sí que puede ser muy incómodo y el tratamiento pues dependerá, tiene que estar bien controlada la función tiroidea es importante que sea valorado por un oftalmólogo y luego también hay cosas que se pueden hacer por ejemplo evitar el tabaco, tener una alimentación adecuada el tratamiento cuando hay una orbitopatía tiroidea conviene evitar el tratamiento con yodo radiactivo del que también hablaremos más adelante porque puede peor al cuadro en fin, es algo relativamente frecuente en algunas ocasiones también aparte de este problema ocular puede aparecer un problema en la piel que es mucho menos frecuente que se llama dermopatía tiroidea o mixedema pretibial que no hay que confundir con el mixedema del hipotiroidismo y que bueno, casi siempre aparece asociado a la oftalmopatía suele aparecer una placa inflamatoria en la piel de color rosáceo con aspecto como de piel de naranja como de celulitis en la zona anterior de la tibia y bueno, puede haber otras alteraciones pero son menos frecuentes esto con respecto a la enfermedad de Grace que como comento es la más frecuente en nuestro medio pero también en un 5 o 10% de casos especialmente en personas más mayores o en personas que viven en zonas con escasez de yodo o que consumen poco yodo, no lo suficiente pues también es frecuente que puedan aparecer nódulos tiroideos lo que conocemos como adenoma tóxico o enfermedad de Plumer que consiste en que un nódulo, un bultito en la glándula tiroides pues comienza a producir de forma autónoma hormona tiroidea fundamentalmente ascensas de T3 pero eso en estos casos es muy importante medir la T3 libre y provocar un cuadro de hipertiroidismo y el tratamiento difiere del de la enfermedad de Grace también puede ocurrir que la causa sea un bocio multimodular o sea que no sea solamente un nódulo sino que sea que el tiroides está agrandado de tamaño y tiene varios nódulos y estos pueden producir hormonas tiroideas también puede, otra de las causas frecuentes puede ser las tiroiditis las inflamaciones de la glándula tiroidea por distintos motivos porque hay muchos tipos de tiroiditis que en algunos momentos, no todas pero en algunos momentos sí que pueden producir un exceso una suelta, junto con la inflamación una suelta de hormonas tiroideas al torrente sanguíneo que produzcan a tirotoxicosis también puede aparecer tirotoxicosis inducida por una ingesta excesiva de yodo que es lo que conocemos como George Baselow y bueno, otras causas son mucho menos frecuentes y ya nos alargaríamos hasta el infinito o sea que en principio serían estas las más frecuentes Bueno, vemos que la tiroides la verdad es que tiene un gran abanico de afectación tanto puede ir por un lado como el hipertiroidismo o como el hipotiroidismo que también hemos hablado en varios episodios anteriormente y el hipertiroidismo, aunque no es tan frecuente como este bueno, pero ahí está y es importante reconocerlo y saber también pues qué podemos hacer para diagnosticarlo ¿Cómo lo podemos hacer, Sari? ¿Qué síntomas típicamente produce el hipertiroidismo? Pues efectivamente, qué interesante África, como bien decís las dos no es tan frecuente como el hipotiroidismo y de hecho pues las personas que tienen hipertiroidismo se sienten un poco olvidadas y abandonadas porque en círculos de medicina funcional o integrativa incluso la PNI pues quizás no se hable tantísimo o no se habla casi del hipertiroidismo y muchas personas con hipertiroidismo se sienten un poco solas porque claro, parece que el hipotiroidismo lo es todo y lo cierto es que, aunque sea menos frecuente pues hay personas que tienen hipertiroidismo y es verdad que en algunos casos pues tiene que ver con esa dosis excesiva de hormona tiroidea cuando la suplementamos, ¿verdad? Y es por eso importante saber, como dices Susan pues cuáles son los síntomas realmente no hay un síntoma patognomónico es decir, no es que haya síntomas que sean propios específicos del hipertiroidismo que no se puedan presentar en otro tipo de cuadros así que podemos hablar de un síndrome es decir, de un conglomerado de síntomas de los que pues puede aparecer uno o varios rara será la persona que tenga todos juntos podría ser ya la situación de esa tormenta tiroidea la verdad de un hipertiroidismo extremo e hiperagudo pero en general en un hipertiroidismo pues los más típicos que nos podemos encontrar pues es el nerviosismo, el estar irritable curiosamente, al contrario de lo que algunas personas pudieran pensar también encontramos cansancio y fatiga es decir, tienes, igual que en el hipotiroidismo pues es muy frecuente lo típico que haya cansancio y fatiga pero en el hipertiroidismo también podemos encontrar ese cansancio y acompañado de una debilidad muscular en el hipotiroidismo tenemos problemas de termoregulación sobre todo con problemas de que la persona con hipotiroidismo tiene muy friolera en el hipertiroidismo en cambio hay problemas para tolerar el calor y de hecho se puede acompañar pues de esos episodios incluso de sudoración sobre todo si hace algo más de calor es frecuente que haya problemas para dormir que haya temblores sobre todo temblores en las manos es habitual o frecuente que pueda haber arritmias o que se acelere el ritmo cardíaco con palpitaciones incluso que eso consiste en que uno se nota el latido cardíaco cosa que en condiciones normales en reposo pues no nos notamos puede haber aumento de la frecuencia de posiciones incluso con diarrea el apetito suele estar aumentado pero con pérdida de peso que sería lo más frecuente pero hay gente que aumenta tantísimo el apetito que comen tanto que incluso llegan a coger peso además de todo esto pues puede haber cambios de humor del estado de ánimo alteraciones también de ciclo menstrual porque al final todas las hormonas van juntas los problemas oculares que ha comentado África pues sobre todo en el Grain y luego comentaba África que existen también las tiroiditis entonces en clínica si nos llega un paciente que tiene fiebre y dolor en la parte anterior del cuello pues tendríamos que pensar en una tiroiditis en una inflamación de la glándula tiroidea que hay que saber identificar porque la fiebre pues no siempre tiene por qué ser infecciosa puede ser una inflamación no infecciosa y esto hay que diagnosticarlo también de forma específica y luego ya dependiendo la causa pues bueno el bocio lo podemos encontrar tanto en el hipotiroidismo como en el paciente que no tiene aparentes alteraciones de la función tiroidea como en las personas que tienen hipertiroidismo el bocio es ese agrandamiento de la glándula tiroides que puede hacer que su cuello se vea hinchado por cierto que lo voy a comentar ahora decíamos en el primer capítulo de tiroides en el primer episodio de tiroides que yo había leído ese libro del siglo XIX donde pues había un cirujano que quería salvar a una muchacha ya encontré el autor que es Jürgen Zorwald que es el mismo que escribió el libro del siglo de los cirujanos entonces tengo el título en inglés lo pondré todavía no me ha dado tiempo a buscarlo por ver si lo podéis comprar pero ya es el autor Jürgen Zorwald el del siglo de los cirujanos si no encontramos el libro pues dejaremos por lo menos el título en las notas del podcast para que lo podáis buscar también eso es y bueno aparte de todos estos síntomas que he comentado que ya digo que raro será el paciente que los tenga todos por suerte pero bueno pueden estar algunos en ancianos ojito en personas ya mayores porque en los ancianos curiosamente el síntoma principal es la fatiga y el cansancio la pérdida de peso la inhibición de la actividad motora el temblor y se puede llegar a confundir con una depresión una vez me acuerdo que tuve una paciente ingresada que era una señora ya de casi 80 años que estaba prácticamente catatónica casi no podía hablar tenía una bradicicia tremenda había perdido también mucha masa muscular había perdido peso y tenía un hipertiroidismo y fue un caso muy curioso porque era como un caso muy extremo de los síntomas contrarios a los que habitualmente se esperan y claro pues se le trató su hipertiroidismo y tenía prácticamente como si fuera una pseudodemencia depresiva y mejoró y luego en ancianos otra cosa bueno en ancianos y en personas no ancianas también siempre que haya una taquiarritmia sobre todo la fibrilación auricular pues hay que hacer un perfil tiroideo porque bueno pues puede haber un hipertiroidismo que provoque esa arritmia esa fibrilación auricular sobre todo si se fuera a utilizar un fármaco que bueno cada vez se usa menos pero a veces sí se utiliza que se llama amiodorona que puede también interferir en la función tiroidea así que ya veis que el hipertiroidismo puede dar muchísimos síntomas sí sí tanto de acuerdo Sari además tú has trabajado también en urgencias al igual que yo y es que yo esto me lo encuentro muchísimo cuando muchas veces en las guardias vemos muchas fibrilaciones auriculares es una cosa que no es tan rara mucho más en ancianos sobre todo que algunas que la tienen crónica pero bueno a veces se descontrola y acaban viniendo urgencias o personas jóvenes también pues mira estas dos últimas guardias la verdad es que ha sido un poco monotemática con esto de la fibrilación auricular no sé qué ha pasado pero hemos tenido varias personas que han venido pues con mucha clínica muchas palpitaciones mucho nerviosismo esos síntomas así y pues tenía una fibrilación y bueno lo primero que hay que mirar siempre es la tiroides porque es que es una de las causas que a veces pueden quedarse un poco como olvidadas pero es que es de protocolo o sea la tiroides hay que mirarla y es que es importante que también pues cuando viene alguien con una fibrilación auricular una arritmia de este tipo pues que nos fijemos también si tienen otros síntomas entonces a veces me ha pasado me encontré una vez de hecho no sé si te acuerdas África que te llamé y la preguntarte porque me encontré con un cuadro que realmente es raro afortunadamente pero ostras claro cuando te llega es que es muy grave y hablamos de la tormenta tiroidea que muchas veces a veces hablamos de tormenta tiroidea así como muy alegremente y una tormenta tiroidea es una afectación es un cuadro muy muy grave una persona porque tenga las hormonas un poco elevadas de hipertiroidismo y se note esas palpitaciones no está en una tormenta tiroidea ahora ahora explicaremos en qué consiste que es que una persona que tiene hipertiroidismo pues tiene los síntomas que pueden tener con el hipertiroidismo pero muy exagerado o sea una taquicardia muy elevada una fiebre alta que no se explica porque no tiene otra infección no tiene otra causa que lo pueda hacer muchísima sudoración de hipertensión o sea la tensión se le pone por las nubes claro todo esto pues se puede hacer pensar varios cuadros diferentes pero una cosa que tienes que mirar es la tiroides porque también pueden haber alteraciones pues neurológicas puede haber afectado pues al corazón como esto que estamos diciendo esos síntomas hasta el hígado también se puede haber afectado estas personas por ejemplo la que yo atendí estuvo a punto a punto a punto de ir a la UCI pero es que muchas veces necesitan la UCI y es que realmente tiene una mortalidad según la literatura del 20% afortunadamente pues esto ya os digo no lo vemos mucho es muy raro yo en los 3 años que llevo haciendo guardias pues solamente lo he visto una vez y lo más frecuente es que nos encontremos con un paciente pues que está previamente con los síntomas que comentaba Sari y que si no llega lo sospechamos pues ya lo podamos diagnosticar ¿no África? esto ¿cómo lo ves tú esto? Sí 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 ante una sospecha clínica porque lo primero antes de verlo secar a un paciente de algo siempre tenemos en la cabeza un poco pues la sospecha según los síntomas que nos cuente pues ante una sospecha clínica de hipertiroidismo lo primero es hacer una buena historia clínica empezar preguntando por antecedentes personales y familiares tanto de problemas tiroideos que se tengan previamente como de problemas autoinmunes porque ya os he comentado que la causa más frecuente de hipertiroidismo en nuestro medio tiene una origen autoinmune y como todas las disfunciones autoinmunes puede asociar otro tipo de alteraciones autoinmunes también hay que preguntar por medicaciones que tome el paciente que pueden influir en la función tiroidea no solamente la tiroxina también otros antiarrítmicos o antiarrítmicos como ha comentado Asari o otro tipo de fármacos en el caso de las mujeres hay que preguntar por los ciclos por si ha tenido embarazos porque uno de los momentos en los que con mayor frecuencia debuta un hipertiroidismo de Grace es el posparto o incluso durante la gestación también hay que preguntar por la posibilidad de embarazo que estableceré más adelante por la ingesta diaria de yodo o si hay una exposición al yodo por fármacos antisépticos o porque se le haya puesto un contraste yodado para realizar alguna prueba previamente bueno pues hacer una esfera clínica en condiciones con los síntomas signos y demás también es importante hacer una exploración física fina que incluya por supuesto la palpación de la glándula tiroidea en el Grace por ejemplo podemos encontrar una tiroides aumentada de tamaño en el caso del hipertiroidismo por nódulos o progresión multinudular pues podemos encontrar ese nódulo que se palpe perfectamente o no tan perfectamente pero bueno que sí que lo podemos tocar también es útil la auscultación de tiroides el ponendoscopio no lo utilizamos solo para auscultar el corazón o los pulmones sino que también podemos auscultar la glándula tiroidea y es curioso porque en ciertos cuadros como el hipertiroidismo de Grace se puede notar una especie de soplo como está muy vascularizada la glándula tiroidea pues se puede notar una especie de soplo también es importante tomar la temperatura o al menos tocar la piel la piel caliente es un signo de hipertiroidismo importante la frecuencia cardíaca hay que explorar los ojos valorar los reflejos osteotendinosos y valorar si la persona tiene temblor fino que esto lo vemos muy fácilmente diciéndole que extienda los brazos y las manos y que se pare los dedos el temblor típico del hipertiroidismo es un temblor distal un temblor en los dedos que se observa muy frecuentemente de esta forma incluso si no vemos el temblor de esa forma podemos pedirle que se ponga un folio encima y vemos como el folio pues empieza a palpitar y ahí ya lo tenemos más claro una vez que tenemos orientado el caso pues lo primero es confirmarlo y lo confirmamos mediante pruebas complementarias que como siempre digo las pruebas complementarias son eso complementarias a la sospecha clínica lo primero que tenemos que solicitar es un perfil trideo a ser posible completo que incluya TSH T4 libre T3 libre y como la causa más frecuente de hipertiroidismo es la autoinmune la enfermedad de Grace pues si ya en ese momento podemos solicitar los anticuerpos especialmente los TSI y los anti-TPO pues fenomenal también sería deseable pues bien en un primer momento luego ya no haber confirmado pues valorar también el perfil hepático porque el hipertiroidismo a veces hace que aumenten las transamenazas valorar niveles de vitaminas y minerales por ejemplo de hierro de magnesio que el magnesio suele descender en pacientes con hipertiroidismo y eso produce una serie de síntomas que pueden ser bastante desagradables también otros parámetros que pueden verse alterados si se pueden medir los niveles de diodonorina pues sería fantástico aunque es algo que no se haga de rutina pero si no se dispone de ello pues por lo menos es una bioquímica una vez que confirmamos el cuadro pues es importante hacer un diagnóstico diferencial a ver si tenemos el hipertiroidismo todos los síntomas una oftalmobatía de Grace y además los anticuerpos son positivos pues lo tenemos bastante claro pero si alguna de esas cosas falla o no se han podido solicitar o el paciente no presenta todos los síntomas pues podemos pedir una velocidad una VSG que suele estar elevada en la esteroiditis una gamografía tiroidea que nos puede aportar bastante información a la hora de diferenciar hipertiroidismo de Grace de tiroiditis una ecografía para ver si hay nódulos o un voce multimodular que muchas veces si los nódulos no son muy grandes o no crecen hacia afuera pues no siempre los podemos palpar los podemos ver entonces una ecografía ahí puede ser muy útil y en función de lo que vayamos encontrando pues a veces hace falta hacer otro tipo de exploraciones pues una radiografía o un tag de cuello para ver si está la tráquea desplazada una resonancia de órbita para ver si hay una orbitopatía tiroidea pruebas cardíacas electrocardiograma ecocardiograma porque en hipertiroidismo de larga evolución puede incluso haber afectación cardíaca con aumento de tamaño del ventrículo izquierdo y demás entonces bueno pues las pruebas complementarias nos vamos viendo en función de lo que nos vayamos encontrando pero ese sería un poco el resumen lo básico es la historia clínica la exploración análisis y luego ya otro tipo de pruebas de imagen que se pueden utilizar pues estupendo porque esto que estás comentando la gran mayoría de cosas o por lo menos lo básico que es la exploración física la buena amnesis y la analítica todo esto lo podemos hacer en la atención primaria y también la ecografía entonces pues ya podemos por lo menos hacer un poquito de cribaje o los primeros pasos porque ya que es un tema pues que puede ser difícil de controlar hay que tener hay que tener pues cuando hay un epididismo que se trata con medicación pues hay que tener un ajuste bastante fino pues entonces esto lo solemos remitir al especialista pero por lo menos ya lo mandamos pues con todas las cositas ya pues para que cuando llegue ya el trabajo esté ya facilitado y bueno Sari esto la especialista en endocrinología en este caso es África pero bueno Sari yo sé que tú lo has visto también muchísimo como médico internista esto cómo se suele manejar bien pues a ver el hipertiroidismo pues hay que tratarlo normalmente con fármacos porque porque puede llegar a tener incluso consecuencias graves sobre todo cuando hay por ejemplo afectación del músculo cardíaco entonces independientemente de lo que comentemos de otros de otros aspectos del tratamiento que tienen que ver con la alimentación del estilo de vida etcétera pues en la fase más aguda hiperaguda sobre todo con síntomas muy floridos pues desde luego pues hay que recurrir habitualmente a fármacos si hablamos por ejemplo de la enfermedad de Grace porque luego el manejo pues se va a adaptar a la causa del hipertiroidismo pero si hablamos de la enfermedad de Grace que sería la más frecuente pues en general inicialmente lo que se va a dar al paciente o a la paciente son fármacos que se llaman fármacos antitiroideos que son pues el propiltiuracilo y el metimazol que también se llama tiamazol esto lo tiene que pautar un médico especializado o que conozca bien pues este manejo porque hay que saber bien la dosis hay que saber las indicaciones de los fármacos potenciales efectos secundarios y todo lo demás estos fármacos lo que hacen es que bloquean la producción de nuevas hormonas tiroideas pero no empiezan a hacer su acción enseguida porque al final las hormonas tiroideas aunque tú bloques la producción pues en sangre te quedan durante pues un par de semana todavía hormonas tiroideas en exceso activas y por eso es por lo que al principio pues daremos además habitualmente otros fármacos para aliviar y mejorar los síntomas es habitual utilizar beta bloqueantes como puede ser pues el metoprolol el propranolol por ejemplo y eso también pues hay que lo suyo es además hacer un electrocardiograma también desde luego y ajustar la dosis también bueno pues hay unas pautas determinadas de ajuste de dosis según el fármaco que elijas para su utilización también es importante darle unas pautas de alimentación al paciente sobre todo pues que evite el yodo y las algas y bueno pues esto sería un buen momento para que uno se hincha a crucíferas que coma coles pues incluso todos los días y si no come crudos o se hace un batido de brócoli pues no pasa nada es un momento estupendo para hacerse ese batido de brócoli crudo con más cositas luego esta sería quizás una de las pocas situaciones en medicina en las que hay que no es que haya que evitar el ejercicio al 100% pero ojito si tener cuidado es decir como ya por ejemplo la frecuencia cardíaca pues puede estar elevada y la propia situación de tirotoxicosis supone una situación de alta exigencia metabólica y de aumento del gasto cardíaco pues no es conveniente hacer ejercicio demasiado intenso ni extenuante ni desde luego probablemente por ejemplo el salir a correr 10 kilómetros a ritmo alto no es nada conveniente tampoco hacer ejercicios que causen aumento de la presión intradominal como hacer por ejemplo hipopresivos por temas que tienen que ver con la circulación es decir uno pues se puede ir a dar un paseo puede hacer ciertas formas de yoga o tai chi pero no es el momento ni para empezar a hacer ejercicio intensivo extenuante si nunca se ha hecho y si uno es deportista pues debe modular la cantidad de ejercicio que haga en ese momento por esto que comento porque si por ejemplo hay pues mucha mucha taquicardia pues no no es el se puede caer en un problema en un problema por el tema del aumento del metabolismo que hay en la situación de tirotopsicosis luego ya habrá tiempo de retomar ese ejercicio y de hacer ejercicio más intensivo luego pues otras cosas pues como ha dicho África pues lo del magnesio pues es importante puede ser beneficioso pautarlo puede ayudar a mejorar las terapitaciones también las molestias que pudiera haber musculares sobre todo las piernas y demás cualquier otro tipo de suplementaciones pues como siempre se deben individualizar por ejemplo antes de dar selenio zinc igual que en otras situaciones lo suyo es valorar de forma individual esa suplementación y medir niveles y esto es válido para cualquier otra suplementación pues habría que recurrir a un profesional actualizado y en cuanto ya pues al seguimiento pues el seguimiento sobre todo al principio tiene que ser muy estrecho porque puede ser que haya que ajustar los niveles de los beta bloqueantes en el grave o de los antitiroideos y luego ya hay que mantener el seguimiento pues por lo menos con uso de fármacos antitiroideos por lo menos un año o año y medio a la dosis milima pero ya digo que estos fármacos se deben controlar por el especialista uno no puede andar toqueteándoselo como pasa con cualquier otro fármaco claro y luego pues la mitad de los graves más o menos se controlan pero a veces pues si no es así habría que plantearse tratamientos ya más definitivos pues como pueda ser el yodo radioactivo por ejemplo o la cirugía entonces es importante hacer esos controles pues para ver cómo es el seguimiento desde luego luego comentaremos si queréis sobre la autoinmunidad porque claro si queremos intentar controlar el graves o ayudar a controlarlo todo lo que hagamos para intentar controlar la autoinmunidad pues va a ser una ayuda para no llegar a ese yodo radioactivo o a la intervención quirúrgica bueno ya vemos que el manejo del hipertiroidismo no es nada sencillo por eso requiere una persona que sepa muy bien de cómo manejar este tema y pero bueno no solamente está el hipertiroidismo de Grace Basedow ¿qué pasa con los otros tipos de hipertiroidismo África? ¿esto cómo lo manejamos? bueno pues ha comentado Sari perfectamente el tratamiento de eso de la causa más importante de hipertiroidismo pero no olvidemos que existen otras causas y la segunda causa en frecuencia son los nódulos tiroideos o función multinodular y ante la detección de un nódulo tiroideo siempre lo primero que hacemos o una de las primeras cosas que hacemos es medir la función tiroidea para ver si el tiroides funciona bien si funciona en exceso o si funciona por defecto y en caso de que nos encontremos con que ese nódulo o esos nódulos producen una mayor cantidad de hormona tiroidea y un hipertiroidismo pues bueno eso también tiene su tratamiento ante un nódulo tiroidea también es importante confirmar que no haya malignidad cuando los nódulos producen hormona tiroidea en exceso cuando hay un hipertiroidismo ocurren muy pocos casos que haya malignidad pero bueno alguno se ve y puede ocurrir con lo cual también hay que evaluar las características del nódulo valorar si en algún momento hay que hacer algún tipo de prueba complementaria y demás también habrá que ver las posibles causas de los nódulos si son por defecto de yodo si son por una tiroiditis o si es un nódulo autónomo que está produciendo hipertiroidismo en resumen cuando producen hipertiroidismo el tratamiento se va a plantear en función de pues de la clínica que tenga el paciente de la edad porque no es lo mismo tratar a una persona muy joven que a una persona más mayor en la que a lo mejor ya no no compensa el riesgo-beneficio de hacer un tratamiento a base de cirugía o de yodo radiactivo y demás y de las características pero en general los nódulos tiroideos no responden a los fármacos antitiroideos y habitualmente suelen ser necesarios tratamientos más definitivos bien con yodo radiactivo que lo que hace es que el yodo radiactivo es una capsulita que el único órgano del cuerpo que capta con intensidad el yodo es la glándula tiroides entonces lo que hacemos es que en una cápsula mezclamos yodo con radiactividad y ese yodo se fija en la glándula tiroidea y esa radiactividad pues va haciendo que el tiroides cada vez sea más pequeño y funcione menos provocando en general o bien normalizar la función tiroidea o bien en muchos casos favorecer un hipotiroidismo perdón a la larga en caso de que el radioyodo no funcione o no esté indicado se puede optar por la cirugía o sea estirpar la glándula tiroidea bien en su totalidad bien el nódulo eso hay que valorarlo en función de cada caso antes de plantear un tratamiento definitivo siempre hay que estabilizar la función tiroidea porque si si metemos en una cirugía a una persona en pleno hipertiroidismo pues podemos tener complicaciones graves entonces sí que antes de utilizar o sea antes de plantear estos tratamientos definitivos hay que utilizar antiteroideos para normalizar la función tiroidea en algunos casos también se pueden emplear otros tratamientos que son más novedosos y que se están utilizando en los últimos años como por ejemplo utilizar radiofrecuencia o utilizar calor termogénesis o incluso inyecciones con alcohol para tratar de reducir el tamaño de los nódulos lo que pasa es que esto tiene unas indicaciones muy precisas y no todos los centros tienen disponible en este tipo de tratamientos y además no siempre funciona además en el caso de los bocios que son muy grandes los bocios multinubulares muy grandes existe el inconveniente de que si utilizamos llevo de radiactivo en un primer momento puede inflamarse la glándula tiroidea o sea hacer que se haga más grande de repente y que esa inflamación comprima estructuras como puede ser la tráquea que el paciente lo pase mal por eso hay que valorar bien en función de cada caso qué tipo de tratamiento vamos a utilizar con respecto a las tiroiditis normalmente son situaciones transitorias son situaciones en las que la tirotoxicosis es transitoria y autolimitada o sea no suele ser necesario tratarlo pero si la persona en fase de hipertiroidismo se encuentra muy sintomática pues lo que utilizaremos son tratamientos dirigidos a sus síntomas pues evitar bloqueantes para las taquicardias magnesio si hay molestias musculares y demás pero no es muy importante hacer el diagnóstico diferencial con una enfermedad de Grace porque si ponemos antitiroideos en una tiroiditis aparte de que no nos van a aportar nada en la resolución del caso podemos favorecer un hipotiroidismo o sea provocar todo lo contrario de lo que estábamos buscando con respecto al hipertiroidismo subclínico que lo hemos dejado un poco ahí ahí colgado las causas posibles del hipertiroidismo subclínico son varias puede ser transitorio por ejemplo porque hemos utilizado fármacos como los corticoides que favorecen que en un momento dado la TSH disminuye y luego vuelve a aumentar por administración de contrastes yodados en los días previos puede ocurrir que la TSH esté disminuida porque el paciente tenga un hipotiroidismo central y entonces esto también es importante distinguirlo en el hipotiroidismo central la TSH estará disminuida y la T4 y la T3 también como en el hipertiroidismo que están elevadas o en rango normal alto entonces una vez que se confirma el diagnóstico y tenemos muy claro que se trata del hipertiroidismo subclínico bien por un nódulo bien por un Grace que está empezando o que está bueno que están fases iniciales pues tenemos que valorar el riesgo-beneficio de tratarlo no siempre el hipertiroidismo subclínico hay que tratarlo pero sí que hay unos criterios importantes sabemos por ejemplo que el hipertiroidismo subclínico aumenta el riesgo de ciertos arritmias sobre todo de fibrilación auricular que comentaba antes en personas sobre todo mayores de 65 años y que también tienen un efecto negativo sobre el hueso y favorece la osteoporosis especialmente en mujeres posmenopósicas entonces los criterios que habitualmente utilizamos para tratar o no tratar es que se suele tratar siempre a los mayores de 65 años porque sabemos que el riesgo de que aparezcan la osteoporosis además es superior a es bastante elevado y conviene tratarlo y luego pues en menores de 65 años si tienen patología cardiovascular si tienen osteoporosis en mujeres posmenopósicas con una TSH muy baja suprimida en caso de que haya síntomas por supuesto y cuando la TSH está muy baja muy suprimida pues conviene tratar también y el tratamiento será el mismo que en el resto de casos si el origen es un GRACE habrá que tratarlo con antitiroideos en caso de que sea por un nódulo o por un voce multinodular pues habrá que tratarlo con cirugía o radioyodo depende de la causa de las características clínicas y también de la precedencia del paciente por ejemplo hay personas que deciden que con un hipertiroismo subclínico o con un nódulo o tiroideo pues no quieren someterse a una cirugía o un radioyodo y prefieren tomar antitiroideos toda su vida pues bueno no es lo ideal porque no son fármacos para tomar toda la vida pero también es respetable entonces dependerá un poco de cada caso particular como siempre pues súper interesante todo lo que nos acaba de explicar África la verdad es que podemos ver que sí sí el hipertiroidismo no es nada sencillo y que si empezamos a rascar un poco en la superficie pues tenemos para hablar mucho sobre ello pero bueno hemos hablado del GRAVES que es la causa más frecuente del hipertiroidismo y que su origen de este es autoinmune recordemos que un hipertiroidismo sin tratar puede ser muy grave así que es importante siempre llevar un seguimiento o estrecho por parte del endocrino pero sabemos también que la autoinmunidad se ve muy afectada por la alimentación y el estilo de vida en general ya que estos pues afectan al sistema inmune y cómo este reacciona sobre esta capacidad que tiene a veces de atacarnos a nosotros mismos que es la definición de una autoinmunidad entonces ¿qué es lo que puede hacer el paciente Sari? aparte de seguir el tratamiento que le pone el endocrinólogo ¿hay algo de la alimentación del estilo de vida en general que puede hacer? explícanos Sari un poco bien pues como en cualquier otra patología autoinmune desde luego el cuidado pues global del cuerpo empezando por el intestino y la boca es pues fundamental al final pues en Slow Medicine Revolution pues ya en los primeros capítulos comentábamos sobre cómo la alimentación el ejercicio físico el control el control de los ritmos circadianos el control del estrés crónico bueno la suplementación bien utilizada que todo esto son herramientas fundamentales para cualquier proceso patológico para prevenir patologías y para tratarlas entonces igual que en cualquier otro proceso también en la enfermedad de Grace en el hipertiroidismo de carácter autoinmune pues es fundamental tener en cuenta todos estos aspectos en la alimentación es fundamental pues seguir un patrón de alimentación evolutiva que podemos hacer algo específico sobre este tema porque daría para un capítulo varios o para incluso hacer un curso que que alguno ya nos lo ha pedido porque porque da para mucho recordad de todas formas una cosa siempre 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 se debe descartar la celiaquía antes de retirar el gluten ¿de acuerdo? entonces por favor ya lo hemos comentado también en el capítulo de los capítulos de hipotiroidismo y podemos hacer capítulos específicos sobre la celiaquía pero por favor no quitéis el gluten si de vuestra cuenta o sea por vuestra cuenta antes de descartar la celiaquía porque luego el diagnóstico es mucho más difícil yo sé sabemos que hay muchas dificultades en su diagnóstico pero intentad buscar el diagnóstico que a las malas no se consigue y hay que retirar el gluten pues bueno ya se vería pero por favor intentad buscar ese diagnóstico antes de retirar el gluten y bueno pues en ese patrón evolutivo de alimentación conseguiremos unos alimentos también ricos en micronutrientes en hiperteroidismo es especialmente interesante pues tener suficiente aporte de vitaminas por ejemplo C y E para ese estrés oxidativo que está aumentado en el hiperteroidismo y bueno también hay evidencia sobre la importancia de nutrientes como la vitamina A o el 5 el selenio el magnesio que comentábamos pero si los vamos a obtener en forma de suplementación es decir no en forma de alimentación es preferible recurrir a un profesional que os ayude a diseñar una pauta de suplementación individualizada para optimizar la suplementación que toméis luego hay una cosa muy importante que es la vitamina D ojo que suele estar baja en el Graves más que en la población general y se tiene que suplementar a niveles suficientes como en cualquier otra patología autoinmune fijaros que hay estudios que muchos estudios que demuestran esta relación entre el déficit de vitamina D y el Graves pero luego hay pocos estudios de intervención en la que suplementen la vitamina D e incluso no llegan a demostrar los beneficios de la suplementación pero claro no es extraño por ejemplo un artículo bueno diría que reciente es de hace un año es de enero del 2020 de Nature donde dicen bueno no parece que la vitamina D sirva para mucho en el Graves para evitar las recurrencias de los episodios pero claro es que daban de media 1.383 unidades al día de vitamina D y ya sabemos que la dosis fisiológica son 10.000 unidades al día o incluso más y se conformaban con que los pacientes llegaran a unos niveles de 25,7 nanogramos por mililitro que sigue estando en insuficiencia claro en un hiperkiroidismo autoinmune llegar a 25 es una vírrea entonces la suplementación de vitamina D tiene que ser a dosis suficientes ya sabéis que cuando se establecieron las dosis de vitamina D en el año 97 por el Instituto Americano de Medicina fue por unos errores estadísticos de cálculo y entonces pusieron esas dosis ridículas de pocas cientos de unidades para la suplementación y las recomendaciones diarias cuando realmente son de varios miles de unidades de todas formas la vitamina D ojo también la suplementación lo suyo es que os la individualicen y que se mida los niveles y que se mida la PTH la paratormona que por cierto cuando se quita la tiroides a mucha gente se llevan las hormonas se llevan las glándulas paratidoides que otro día bueno no sé no sé si es un tema muy frecuente podríamos hablar y luego ojo también que los problemas de señalización de la vitamina D sobre todo por el éxito pero también si hay problemas con polimorfismos de receptor que esto pues a mucha gente con problemas autoinmunitarios les pasa parece que incluso favorece la aparición de nódulos e incluso de tumores en la tiroides vaya recordad que la vitamina D no tiene que ver solo con el hueso sino con otros otros mogollón de cientos de funciones en el organismo y luego pues a mayores días se ha visto que por ejemplo la curcumina pues los omega 3 como el DHA y el EPA desde luego que son los de origen marino y el glutatio pues son interesantes aquí pues probablemente los omega 3 haya que suplementarlos porque va a ser difícil quizás comer suficientes productos de origen marino y puede entrar ahí un poco en conflicto el yodo ¿vale? y hay alguna evidencia para las personas que tuvieran nódulos para la curcumina la bosberia y la serrapeptasa pero esto no exime de un seguimiento adecuado y de vigilar esos nódulos si los hubiera y bueno hay algunos otros productos de fitoterapia que pueden ser interesantes pero la fitoterapia siempre pues idealmente tiene que ser pautada por alguien que la conozca bien sobre todo porque la fitoterapia sí que tiene potenciales interacciones con fármacos y no se puede dar con tanta alegría sobre todo en las autoinmunidades y hay algún estudio con la carnitina porque impide la acción de las hormonas a nivel periférico pero bueno es un estudio del 2001 tampoco lo han mirado luego mucho más a fondo pero también hay que individualizarlo y ya por último pues como siempre pues hay que cuidar los ritmos circadianos hay que porque en nuestra sociedad actual se duerme poco y mal habría que incorporar el ejercicio físico variado una vez pasada la fase más aguda como hemos comentado pues antes y luego es importante vigilar la entrada de esas toxinas ambientales que pueden actuar como disruptores endocrinos también bueno lo podemos comentar luego si queréis sobre la microbiota porque hay algunas infecciones crónicas en estas personas que tienen grave y ya desde luego también sería fundamental el manejo del estrés crónico el estrés crónico es muy negativo para cualquier patología sea autoinmune o no y desde luego las personas con hipertiroidismo es muy deletero hay que enseñar hay que incorporar herramientas para aprender a tener resiliencia y manejar ese estrés crónico vaya que si tenéis un hipertiroidismo no es suficiente con tomar los fármacos como pasa con cualquier otro proceso autoinmunitario sino que tendréis que buscar a alguien que os ayude con todas estas herramientas o informaros por vuestra cuenta porque desde luego para el ejercicio y la alimentación pues bueno si no se puede coger un nutricionista o no podéis coger un personal trainer pues hay suficiente información y programas y cursos e infoproductos que podéis incorporar en vuestra vida para aprender herramientas que os ayuden madre mía Sari nos has dejado aquí una de deberes ya vemos que no es nada fácil el manejo y que hay muchísimas cosas que se pueden hacer pero es que realmente lo que acabas de explicar Sari es que se puede extender a prácticamente cualquier enfermedad autoinmune es que es tan importante tanto la alimentación como el estilo de vida en general la suplementación adecuada por los micronutrientes tener cantidades suficientes en nuestro organismo que es que bueno esto ya os digo es aplicable a casi cualquiera igualmente recordar que tenéis las notas de este podcast colgadas en la página web Slow Medicine Revolution y que estamos en las redes sociales tanto en Facebook como en Instagram como en Youtube como Slow Medicine Revolution y que ahí nos podéis dejar cualquier duda comentarios sugerencias lo que queráis y bueno recordar también que como el Graves es autoinmune se puede asociar a otras disfunciones porque recordemos que la autoinmunidad suele ir como agrupada no siempre se tienen que manifestar pero se pueden asociar a otras y que siempre es importante descartar la primera ya la has dicho Sari que es la celiaquía súper importante siempre descartar en cualquier afectación autoinmune de la tiroides la celiaquía también la enfermedad de Addison la diabetes tipo 1 que también tiene relación el vitíligo etcétera entonces bueno todo esto siempre es importante tenerlo en cuenta y sobre todo pues que si hay un síntoma compatible pues recordar que es fácil que esté asociado y recordar este diagnóstico África también me gustaría hablar un poco sobre qué pasa con el dipiroidismo el embarazo la lactancia todo este tema que también seguro que genera muchas dudas que nos puedes comentar sí con respecto al embarazo para empezar es importante decir que sobre todo durante el primer trimestre pero bueno durante el resto de trimestres también y sobre todo en embarazos múltiples suele producirse de forma normal y fisiológica una disminución de la TSH que está relacionada con el aumento en los niveles de BTCFG que es la hormona típica del embarazo y que también podemos observar por aumento de las proteínas transportadoras de hormonas tiroideas una elevación en la T4 total es decir que podemos encontrar alteraciones en el perfil tiroideo sin que haya una patología de base pero también sabemos que el hipertiroismo puede tener consecuencias adversas tanto para la madre como para el feto y que es muy importante diagnosticar y tratar en caso de que se diagnostique si el diagnóstico tiene lugar durante el embarazo o una mujer ya diagnosticada de hipertiroismo se queda embarazada pues existen tratamientos farmacológicos que son compatibles aunque también puede tener efectos adversos y el objetivo del tratamiento va a ser mantener unos niveles de TSH disminuidos incluso suprimidos y que la T3 libre y la T4 libre estén un poquito por encima del límite normal para el embarazo de esta forma evitamos que cuando la mujer toma fármacos antitiroideos el tiroides del feto que a partir de la semana 20 ya es sensible a estos fármacos pueda dejar de funcionar y aparecer un hipotiroidismo fetal es fundamental un seguimiento estrecho por parte de endocrino y de obstetricia y bueno la evolución es muy variable en muchas mujeres a veces podemos poner el tratamiento durante el primer trimestre luego se puede suspender y mantener hormonas tiroides normales durante toda la gestación pero en algunas otras mujeres pues sí que es necesario poner el tratamiento durante todo el embarazo en algunos casos incluso mujeres muy sintomáticas o o que bueno que necesitan dosis muy altas de fármacos antitiroideos se puede plantear incluso la cirugía durante la gestación que es algo que no se suele realizar y que no suele ser necesario pero bueno a veces sí que hay que llegar a ello y esto siempre tiene que hacerse en el segundo trimestre durante la gestación además se aconseja medir los TSI porque incluso mujeres que ya han sido tratadas con cirugía o con radioyodo que ya no tienen glándula tiroidea o que su glándula tiroidea no es funcionante hay que tener en cuenta que esto es un proceso inmunológico y los TSI pueden seguir siendo positivos y estos TSI pueden atravesar la barrera placentaria y afectar al tiroides fetal pueden aparecer un hipertiroidismo transitorio que puede durar durante los primeros seis meses de vida porque sus anticuerpos pueden permanecer durante los primeros seis meses de vida del bebé así que es importante vigilarlo en resumen que el hipertiroidismo durante el embarazo nos puede dar problemas que tiene tratamiento que es compatible con el embarazo no estando excepto de posibles efectos adversos pero que lo ideal cuando una mujer está diagnosticada de hipertiroidismo y tiene deseo gestacional es advertirle de que lo ideal sería que esperara finalizar el tratamiento y que el hipertiroidismo estuviera en remisión por todos los problemas que puede dar con respecto a la lactancia pues tanto en caso de que el hipertiroidismo se haya conocido como que se diagnostique durante este periodo postparto la lactancia no debe suspenderse porque los tratamientos farmacológicos son compatibles son seguros durante la lactancia a dosis bajas que es lo más habitual y no está justificado suspenderla además bueno se pueden dar ciertas recomendaciones como tomarlo en dosis fraccionadas siempre separado de las tomas y bueno vigilar síntomas en el bebé sobre todo cuando es muy pequeño o cuando se necesitan dosis altas en caso de que aparezcan en el bebé síntomas que nos pueden hacer sospechar una alteración tiroidea o que la madre necesite tomar dosis muy altas que yo digo que no es habitual pues a veces hace falta medir el perfil tiroideo en niños pero no es lo habitual entonces bueno en principio tanto el embarazo como la lactancia son situaciones en las que un hiper puede complicarlo pero no está contraindicado de forma absoluta pues muchísimas gracias África súper interesante como todo bueno a mí me gustaría volver a un poco el tema que has comentado antes Sari nos has dejado ahí con la miel en la boca sobre la microbiota explícanos un poquito más por qué es importante cuidar el estilo de vida y cómo este afecta la microbiota y la microbiota afecta a su vez a los problemas de tiroides bueno el tema de la microbiota y los problemas de tiroides se ha estudiado lo cierto es que se ha estudiado más con hipotiroidismo con tiroiditis de Hashimoto bueno dentro de que tampoco se ha estudiado muchísimo sobre todo se conoce la relación bastante estrecha entre problemas de disbiosis de intestino delgado SIBO y Hashimoto o hipotiroidismo en hipertiroidismo la verdad es que se ha estudiado bastante menos pero sí que hay hay algunas cosas bastante asentadas que se saben como es por ejemplo la estrecha relación entre la enfermedad de Graves y los niveles elevados de anticuerpos contra Helicobacter pylori por un lado y otro patógeno pues que quizás no sea muy conocido que se llama yersinia enterocolítica entonces desde luego parece que hay una relación entre ciertas infecciones crónicas gastrointestinales y una desregulación un desequilibrio inmunitario que puede contribuir a esa patogénesis a esa fisiopatología del Graves y del hipertiroidismo ojo que el Helicobacter pylori en concreto yo con esto no estoy diciendo que haya que tratarlo necesariamente con antibióticos aunque las guías de práctica clínica así lo dicen sino que bueno pues podemos hacer otro tipo de estrategias de tratamiento que bueno ya es muy amplio no vamos a comentar ahora Helicobacter pylori es un campo muy amplio y luego también se ha visto que las personas con enfermedad de Graves pues no tiene que ver con la microbiota tanto bueno en parte sí también se ha visto que puede haber pues infección crónica o reactivaciones por virus de Stenbar y hay alguna asociación pues parece que no tan intensa quizás con toxoplasma pero lo que sí que parece que hay es una disbiosis con una disminución de ciertas bacterias intestinales que se relacionan con el equilibrio de los linfocitos T que puede hacer que ese equilibrio ese desequilibrio por un lado o bien prevenga la autoinmunidad o bien que favorezca la autoinmunidad entonces el intestino desde luego hay que cuidarlo ¿cómo? pues ya sabemos que cosas como el tabaco o el estilo de vida la alimentación el estrés crónico pues todo eso influye en la microbiota intestinal y luego hay una cosa muy interesante y es que se sabe al menos en modelos animales y se piensa que en los humanos ocurre lo mismo y es que las bacterias intestinales participan en regular la recaptación intestinal de yodo y también participan en la degradación de las hormonas tiroideas y la recirculación enteroepática que se llama de las hormonas tiroideas entonces se sabe que al menos en modelos animales el tipo de bacterias intestinales puede influir en que las hormonas tiroideas estén aumentadas o disminuidas y se piensa que en los humanos ocurre lo mismo lo que pasa es que ya digo como no hay tanta gente con hipertiroidismo pues todavía no hay muchos estudios en este campo pero ya sabéis que estamos viviendo una revolución de la microbiota y sin duda ahora en la década que estamos comenzando pues seguramente se harán más estudios en este campo sabiendo que bueno pues que hay que coger suficientes muestras de pacientes pues para conseguir unos resultados que podamos aplicar en la práctica clínica esto no quiere decir que no debamos cuidar la microbiota oral y la intestinal hay que cuidar las ambas para intentar llegar a ese estado de equilibrio pero hoy si me preguntas que cepa específica habría que darle a una persona con hipertiroidismo pues no lo sé no sé que cepa específica le podemos dar lo que hay que procurar es llegar a ese equilibrio global de la microbiota intestinal y la oral hay algún estudio incluso en microbiota ocular pero todavía pues extrapolable a la práctica clínica no desde luego yo lo que diría como corolario y como final es que hay que cuidar a la persona en un enfoque 360 grados y aunque hagan falta los fármacos pues hay que hay que hacer todas estas otras medidas también bueno pues hemos charlado ampliamente sobre el hipertiroidismo hemos intentado abordar todos los aspectos más importantes porque sí que es cierto que está un poquito abandonado en la divulgación esta patología y bueno yo creo que hemos podido hablar un poquito de todo de qué es el hipertiroidismo cuáles son las causas más frecuentes cómo se puede diagnosticar y cómo lo tratamos y qué puede hacer el paciente para mejorar su situación aparte pues aparte de pues el manejo más clásico con fármacos esperamos que os haya ayudado a todos los que tenéis hipertiroidismo a los que padecéis esta disfunción o simplemente a los que tenéis curiosidad y queréis saber más y una pequeña sorpresita quiero adelantarlo que nos queda un episodio todavía más sobre tiroides y que es una entrevista a una persona muy especial en este mundo de la tiroides y bueno dentro de un poquito los sabréis si tenéis dudas también podemos sugerir hacer un episodio de preguntas y respuestas sobre tiroides si os parece o si os resulta interesante no sé esto vosotros si nos hacéis muchas preguntas pues nos podemos plantear hacer un episodio más sobre esto de preguntas y respuestas si queréis pues nos podéis mandar vuestras preguntas a través de nuestra web donde tenéis las notas de este episodio o si no pues por las redes sociales que también os leemos tanto en Facebook como en Instagram o como en YouTube y ahí pues nos podéis dejar vuestros comentarios sugerencias vuestras preguntas vuestras inquietudes cualquier cosa que queráis si queréis este episodio de preguntas y respuestas pues nos hacéis preguntas concretas sobre este tema nada más quiero despedirme de mis dos compañeras Sari Árponen muchísimas gracias por todos tus conocimientos que compartes y África a Villarroel pues lo mismo más este tema que es el tuyo muchísimas gracias por toda la información y encantada de compartir este tiempo con vosotros y esperando al próximo episodio muchas gracias Susan muchas gracias África aprovecho para mandar un saludo a mi amiga María que en parte es la responsable de que también hayamos hecho este episodio y no queríamos dejar de acordarnos de las personas pues más olvidadas que son las que tienen hipertiroidismo sí muchas gracias a las dos por haber compartido esta charla tan interesante porque a mí es un tema que bueno yo también tengo varios pacientes no muchos porque no es algo muy frecuente pero muchos que me dicen que no se habla de esto que no se habla del hipertiroidismo que no hay muchas entradas publicadas en blogs y demás así que espero que los haya aportado bastante y gracias a las dos por participar hasta la próxima pues muchísimas gracias solo recordar que tenéis pues toda esta información tenéis este podcast colgado en nuestra web pero también tenéis las notas de este episodio que estamos en las redes sociales y que si os gusta este proyecto si nos queréis apoyar pues os agradecemos que podáis compartir con vuestros conocidos porque así es la manera de poder llegar a todos y bueno es nuestra ilusión poder hacer una divulgación de calidad para pacientes y también para profesionales que nos quieran escuchar y nos leemos por las redes y ahí estamos para lo que necesitéis muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio y